Tenemos aquí en nuestro poder es un documento que da cuenta de la aclaración que ha hecho el hijo de Gonzalo Alegría, Gonzalo Alegría García. Dice país de nacionalidad, España, Varón, en fin, da todos sus datos y lo que dice acerca de su padre. Dice en Pozuelo, dice que el denunciante manifiesta que su padre, Gonzalo Alegría Varona, candidato a la alcaldía de Lima, publicó en sus redes sociales de Facebook y en su página web, y cita a la página web, unas capturas de supuestos mensajes del discente hacia su padre a través de Facebook. Que el denunciante quiere dejar constancia que no escribió esos mensajes, son totalmente falsos e inventados. Dos cosas importantes ha dicho el hijo del candidato de Juntos por el Perú. Primero, que la denuncia es cierta, que lo que él narra en su manifestación es cierto, que hubo una denuncia por abuso psicológico y por abuso sexual. Y dos, lo que ha dicho es que esos chats que mostró el candidato Juntos por el Perú, donde supuestamente le pide disculpas a su padre por haber ventilado este asunto, no son de él. Es más, bueno, el candidato ha respondido, ha respondido amenazando con denunciar a la periodista Laura Graos por 32 millones de soles, y que el dinero, producto de esta denuncia, ha dicho, se lo donará a las ollas comunes de Lima. Aquí está el documento, el propio hijo del candidato el día de hoy ha salido a dar la cara, a desmentir a su padre, y hablamos de inmediato con Laura Graos, la periodista que reveló este tema durante la semana que va llegando a su fin. Laura, buenas noches. Hola, ¿qué tal, Mavi? Buenas noches. Gracias por la oportunidad. Perdón que estoy en pleno viaje. ¿Cómo estás? Bien, evidentemente esto es un, consideras que es un espaldarazo para la denuncia que hicieras en su momento. Se había reclamado que fueras tú misma la que invitara a dar este testimonio al hijo de Alegría. De alguna manera él te había hecho la afrenta públicamente. Hablamos del candidato a la alcaldía. Sí, él había hecho eso, ¿no? Y lo que pasa es que nosotros en principio, cuando publicamos el reportaje, fue cuidando la identidad de la víctima y todo lo demás, y a raíz de las mentiras que ha ido propalando el padre, el padre de, bueno, ahora sí, Gonzalo Alegría, García, él ha salido, y qué bien que haya salido con otro programa, porque a mí me parece saludable este ejercicio periodístico en conjunto, y me parece muy bien, y yo le agradezco mucho al programa de Juliana Ochoa porque fue los que sacaron este testimonio pequeño, pero muy significativo, y que no solamente representa un espaldrazo a mí, a la investigación de nosotros en nativa, sino al periodismo en general, porque creo que la gente se está olvidando de qué es hacer periodismo, ¿no? Nosotros, claro, habíamos hablado con él, yo lo sostuve desde un principio, yo había hablado con él hace mucho tiempo, y yo sabía que esto no existía, esto era real, entonces esto ya confirma todo, y además deja muy mal parado al señor Gonzalo Alegría que en última instancia él negaba la existencia de esta manifestación en la que el hijo menciona la agresión sexual sufrida, ¿no? Él decía que esto era falso y que nosotros habíamos inventado eso, sin embargo, ya hay un documento, el documento está firmado, está rubricado por la policía misma, que es la señora Sandra Jaén, Sandra Jenny Jaén González, que es la que recoge el testimonio y lo adjunta a la denuncia penal. De acuerdo. Entonces, a la denuncia en la comisaría, ¿no? Pero el tema es, y la defensoría está allá detrás de eso, es que, ¿qué se hizo o qué hizo el Ministerio Público con este testimonio? ¿Por qué la denuncia se archiva en los extremos de violencia psicológica y violencia familiar o física, no? Y no se hace nada con este testimonio, o sea, ¿dónde está? ¿Qué pasó? ¿Qué hizo el fiscal? Entonces, eso es lo que tendríamos que preguntar, y algo que queda muy claro es que el señor Gonzalo Alegría ya se ha demostrado que ha mentido, ¿no? Mintió primero cuando nosotros sacamos la denuncia y dijo que era falso, que no había denuncia. Nosotros sacamos el expediente judicial... Sí, 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 Mávila, perdón. No, no, no te preocupes. Justamente, aquí tengo el documento de la Defensoría del Pueblo, donde se exhorta a respetar los derechos de la víctima, que era el argumento por el cual tú te resistías a revelar la identidad, es decir, el nombre completo del hijo del candidato, incluso el tema del testimonio de cara, digamos, abierta, ¿no? Mostrando su rostro, pero él ha visto por conveniente finalmente darle este testimonio, hacer este testimonio público para que quede constancia de su historia, de su versión sobre los hechos. Gonzalo Alegría, el candidato, me refiero, el padre, ha ensayado una serie de discursos a lo largo de la semana. Alonso Dávila ha preparado un informe con lo que podría ser ya el recuento de una historia que va llegando a su final, un final que acaba con el testimonio del hijo, avalando la denuncia periodística que inició esta historia tremenda que hemos conocido en los últimos días. Vamos con el reportaje y regresamos con Laura Graos, pero también se sumará Romy Chan, abogada penalista, para analizar este caso. Romy Chan, abogada penalista, para analizar este caso. Frases que no fueron promesas de campaña, sino parte de una estrategia para desacreditar la denuncia de su propio hijo de haberlo agredido sexualmente. Yo quiero dejar algo muy claro aquí. Es mi hijo y yo lo voy a defender siempre. Y no voy a dejar que me lo basuríen, y menos que digan que hemos tenido actividad sexual juntos. Es asqueroso. Parte de esta estrategia fue presentar una serie de chats exponiendo el rostro de su hijo, quien se disculpaba con su padre por haber colocado la denuncia en su contra. Papá, perdón por haberme portado mal contigo. Sé que os no debí abandonar, ni a ti ni al abuelo Gema. Me siento triste en lo que os he hecho pasar. Pero este viernes llegó de España a Lima una carta notarial que desmentiría la mil y un versiones del candidato de Juntos por el Perú. En Pozuelo del Arcón, siendo las 15 horas 01 minutos del día 23 de septiembre de 2022, comparece, en calidad de denunciante, Gonzalo Alegría García, hijo de Gonzalo Ricardo y María Victoria. Hoy, Gonzalo Alegría, el hijo del candidato a Lima, da la cara y decide acusar a su padre de haber falsificado chats y haber utilizado su imagen sin consentimiento. El denunciante manifiesta que su padre, Gonzalo Alegría Varona, candidato a la Alcaldía de Lima, Perú, publicó en redes sociales de Facebook y en su página web unas capturas de supuestos mensajes del discente hacia su padre. El denunciante quiere dejar constancia que no escribió esos mensajes. Son totalmente falsos e inventados. Esta es la versión del hijo de Gonzalo Alegría ante el Ministerio del Interior de España. Carta enviada a la Defensoría del Pueblo en Lima y que ya está en trámite para ayudar en las investigaciones de este espantoso caso. Son totalmente falsos e inventados. La versión de la supuesta víctima de Gonzalo Alegría que desbarataría la estrategia del candidato que se vende como la mejor opción para Lima. El candidato de la Alegría que terminó siendo una pesadilla. Gonzalo Alegría solo trató de negar la existencia de esta denuncia. Intentan hacer creer que es el documento de la denuncia en que él se quejaba porque yo le pedí abrir un local de campaña. Pero además fue desmentido por Laura Grados, la periodista quien publicó la acusación. Y salió a desmentir, a decir que eso no existía. Entonces nosotros hemos demostrado con documentación, solicita al Poder Judicial que le borre ese expediente judicial. Hay una dignidad de las personas y yo estoy libre, polvo y paja. Primero fueron los. Tenemos 11 denuncias, después 15 denuncias. Todos esos documentos son falsos. Luego Alegría sostuvo que su hijo fue manipulado por Vox, el partido político español de extrema derecha. Mi hijo es simpatizante de Vox, que es la ultraderecha española. Yo le pedí a mi hijo que abriera un local de campaña, porque yo no lo podía hacer, porque en ese momento era funcionario en una municipalidad. Y él me aceptó. Y después, no se sabe por qué, extraños motivos, mi hijo generó todo un problema de eso. Horas después, la culpa de la denuncia en la comisaría de Orrantia la tenía su ex esposa. Mi ex esposa generó un divorcio exprés y al final se dedica todo el tiempo a poner al niño en mi contra. Entonces todo eso es malo, porque eso se llama alejamiento familiar. Y cada vez que podía, derramaba lágrimas a nivel nacional para insistir en su inocencia. Yo quiero dejar algo muy claro aquí. Es mi hijo y yo lo voy a defender siempre. Y nos van a hacer mucho daño a los dos. Y la plata no sirve de nada en la vida cuando no hay dignidad. Hijo, tú tienes que tener dignidad. E ir por la vida con la frente muy en alto. Este revelador documento pintaría de cuerpo entero a Gonzalo Alegría. Un candidato para quien la mentira sería ancha y la verdad ajena. Usted mencionó que va a querellar a la periodista que ha publicado esto. ¿Va a continuar con esa querella? Sí, sin duda. No he tenido tiempo, porque he estado yendo a todos los medios a apaciguar y demostrar que no soy un monstruo ni nada parecido. Pero obviamente sí estamos preparando que nos vamos a reunir con un abogado particular, experto en el tema. Y deseo pedir la misma dignidad que Urresti. Quiere decir, si Urresti pide por Sonor 32 millones, yo no voy a hacer menos. Y lo que sí hay es un compromiso. Lo que yo reciba de indemnización va a ir a las ollas comunes de la Municipalidad de Lima. Esa era la denuncia o la querella de la que hablábamos contra Laura Grados. Laura, comentarios sobre esto. Ah, Mavi, yo acá estoy esperando la carta notarial. Encantada. De acuerdo. Bueno, ¿es el final de la historia o hay algo más que vaya a aparecer sobre Alegría versus Alegría? Que ha sido un espectáculo realmente tremendo. Primero conocer la denuncia del hijo y luego, caramba, las versiones distintas que ha dado su padre. El maltrato, finalmente el manoseo de una denuncia tan delicada. Y hasta el invento de chats colocados en una página web para defender una candidatura a la municipalidad. Una campaña electoral. Así es, Mavila. O sea, yo creo que ya con esto se cierra este capítulo, digamos, de revelaciones. Pero hay algo muy importante que mencionar. Que la justicia tiene que obligatoriamente reabrir el caso y ver qué pasó con ese testimonio en el que se incluía episodios de agresión sexual. Y creo que es importante que la justicia se ocupe de esto y explicar por qué. Y explicar por qué razón no se investigó más, ¿no? Que creo que es lo que cuenta la Defensoría del Pueblo, ¿no? Es lo que está pendiente. Muchas gracias, Laura, por acompañarnos esta noche. Vamos a hablar de inmediato con la doctora Romy Chan, abogada penalista.